Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Después de ver el debate del que puede suponer el principio del fin del orden constitucional español, incluso el fin de la nación española, un país que durante más de dos milenios ha sido siempre el faro de libertad a nivel mundial, primero como parte del imperio romano, luego con los godos, la reconquista... Bueno, que aquí se produce también uno de los ejemplos de libertad más grandes de la historia universal, que es con la taifa de Alba Racín. La taifa árabe, cuya capital era Santa María, es decir, siendo taifa musulmana con absoluta permisividad con el cristianismo. Pero luego, cuando pasa a ser cristiana y gobernaban la familia los Azagra, el cambio dinástico lo hacen por cesión, sin guerras y sin tener que cortar cabezas ni nada por el estilo. Como digo, un ejemplo en muchos aspectos. Bueno, otra cosa curiosa, bueno, curiosa, es que en la historia de Aragón se repite tantas veces que aunque Carmen Calvo intente decir mentiras, es tan absurdo todo lo que dice, y es que la última señora de Alba Racín, antes de que se incorporase ese territorio al reino de Aragón, fue Teresa Álvarez de Azagra, es decir, estos que dicen que en España hay mucho machismo y otro patriarcado, y conterías así, bueno, de 1260 a 1284, quien gobernó el señorío de Alba Racín fue una mujer, y sin ningún problema, que además, bueno, la historia de Alba Racín es una historia bastante curiosa, sobre todo, porque Alba Racín es uno de los pueblos más bonitos de España, esto pues siempre hay las discusiones y demás, pero bueno, según en qué clasificaciones o jerarquías se mire, pues muchas veces aparece Alba Racín como el pueblo más bonito de España, o uno de los pueblos más bonitos de España, y es que desde la taifa hasta el señorío, es decir, siendo musulmana o siendo cristiana, siempre siguieron un patrón bastante curioso, y es que intentaban no pagar impuestos, a los reinos donde tocase en ese momento, pues a Córdoba o a León, a veces pues les obligaban, de hecho el Cid iba allí, pero entonces, bueno, pues pagaban año sí, luego tres no, o tres sí, luego cinco no, y entonces al no tener que pagar impuestos, o al intentar rescaquearse de pagar impuestos, pues eran ricos, la gente de Alba Racín era adinerada, porque no hay nada más empobrecedor que un impuesto, ni nada que genere más riqueza que la sociedad de impuestos, entonces se podían permitir el lujo de hacer un pueblo bonito, tener unas calles pavimentadas de forma bonita, unos pórticos bonitos, todo bonito, esto que no sé si no se ha enterado Tomás Guitarte, que ahora se alía con, aparte de con golpistas y terroristas, también con quienes más quieren subir los impuestos en este país, y todo esto lo cuento porque hoy he visto, aparte de haber visto el debate, un tuit en el que dicen que casi todos los que hablan de un boicot, boicot con K, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Deben ser que Teruel Existe quiere demostrar que son muy antisistema, así que, bueno, pues pueden hacer buenas migas con Bildu, y, pues eso, ¿qué hacen? Que hablan de un boicot con K, que no saben nada de la provincia, ni de su abandono, ni del aislamiento, la marginación, la despoblación, bla, bla, bla. Bueno, pues yo, que creo que conozco un poquito Teruel, bueno, conozco no entero la zona de Udar-Jabalambre, pues no la conozco mucho, creo que he estado un par de veces en mi vida en Sarrión, y creo que en Mora de Rubielos he estado también una o dos veces, pero, vamos, no la conozco apenas, no sé si eso me inhabilita para poder hablar de Teruel, ahora que, como Guitarte es camarada de los racistas, esos que dicen quiénes son los buenos catalanes o los buenos vascos, pues no sé, igual yo no soy un buen turolense, cuando, además, yo siempre había pensado que Teruel es justo lo contrario, o por lo menos mi zona, la que entienda tanto con Zaragoza como con Guadalajara, que, además, es la misma zona que la de Guitarte, o sea, Guitarte es de Cutanda, que es una pedanía de Caramocha, o sea, esa zona la conoce bien, y sabe que esa zona, la división provincial es meramente administrativa, yo qué sé, desde Daroca, vamos a poner, por marcar un punto, Daroca hacia el sur, y luego Caramocha hacia el oeste, o sea, lo que sería Daroca, Gallo Canta, Ause, Santez, Cube, el nombre Villa, y luego la provincia de Guadalajara, pero alejo de las truchas, Checa, Chequilla, Piqueras, Adobes, Alustante, Alcoroch, Estor de Silo, Estor de Diego, y luego lo que es la zona, propiamente, de la provincia de Teruel, son tres provincias distintas, pero solo tiene validez a efectos tributarios, o sea, las fronteras no dejan de ser algo artificial para delimitar quien expropia el dinero de los habitantes, de esta linde para aquí, yo cobro los tributos, y de esa linde para allá, pues otro cobra los tributos, pero lo natural, lo espontáneo, que es el mercado, no entiende de estas melonadas, el otro día, cuando hice un podcast hablando de José Antonio Labordeta, comentaba un ejemplo de comercio, que no entiende de separaciones administrativas, que además es un comercio maravilloso, por la calidad que tienen, que es la carnicería Ortega, que tiene tiendas en Alustante y Alcoroch, que están en Guadalajara, y en Orihuela del Tremedal, que está en Teruel, y además reparten por los pueblos. Bueno, pues tiene ahí una clientela, tiene un buen producto, tiene una clientela, y luego encima gente que cuando pasa, no es una zona en la que pase mucha gente de paso, pero habrá que si no las conocen, pues pruebenlo. Ya digo, Alcoroch es Alustante u Orihuela del Tremedal. Pero es que la gente va a vender lo que desea que venda, o va a comprar, y va a Calamocha, y va gente de la provincia de Teruel, de la provincia de Zaragoza, de la provincia de Guadalajara, y hay una influencia, que no es decir que hay influencia de Aragón sobre la zona de Castilla o al revés, es que es hasta la forma de hablar, los juegos típicos de cartas, es todo lo mismo. Tanto es así, que en esa zona de Castilla, inspirados precisamente en Teruel Existe, se creó, en la zona pobre de Guadalajara, una plataforma ciudadana, llamada La Otra Guadalajara, que además al principio podía tener bastante sentido, pero cometió un error prácticamente desde el primer momento, y es que se vio mucho el plumero político. Bueno, más que el plumero político, al final una plataforma de estas, no dejarse una plataforma política, se le vio el plumero partidista. En contraposición a lo que era Teruel Existe, Teruel Existe al principio, era una plataforma ciudadana, que acogía gente de todas las sensibilidades, había gente del CDS, de Chunta del Par, una plataforma política, por la provincia, pero no partidista, entonces era algo maravilloso, respetado por todo el mundo, que encima sirve de ejemplo, para Soria Iá, La Otra Guadalajara, Jaén merece más, unas cuantas asociaciones más, ¿no? Y por eso Teruel Existe se hizo grande y respetado, y La Otra Guadalajara no tiene ningún tipo de trascendencia, a día de hoy, precisamente por haberse aliado en exceso, o identificado en exceso, y alguno me dirá que no como asociación, pero claro, cuando los portavoces, y la gente que está ahí cortando el bacalao, está metido en varios sitios a la vez, al final, quieras o no quieras, te salpica, y si, y eso, pues, limita bastante, ¿no? y no, y, bueno, de hecho, yo desde el primer momento, vamos, he tenido varias discusiones con esos temas, ¿no? Me acuerdo, decía Jerónimo Macho, que es que, no te das cuenta que, si quieres ser como Teruel Existe, tienes que ser como Teruel Existe, o sea, no vinculado a un partido, aunque como asociación no estéis vinculado a un partido, si tú estás como vinculado a un partido, y tú eres el portavoz de La Otra Guadalajara, pues coño, al final te van a identificar, y eso, y más con un partido como Podemos, que genera muchísimo rechazo, ay, no, no, no sé qué, pues ahora mismo, no tiene ninguna trascendencia, lo cual ya digo que me parece triste, porque como idea, me parece muy bonito, estas agrupaciones ciudadanas, provinciales, bueno, pero volviendo otra vez a Teruel, y antes he hablado de la Bordeta, bueno, la Bordeta es un caso excepcional, ya que nace en Zaragoza, y desarrolla parte de su actividad profesional en Teruel, pero es que en Teruel, no triunfa nadie, ningún turolense, bueno, Eloy Fernández Clemente, que es de Andorra, y estuvo en la época de la Bordeta, en el Ibañez Martín, pero vamos, casi nadie más, o sea, Braulio Fod, excepcional escritor, donde triunfa, es en Francia, es en Francia, encima exiliado, ¿no? porque como era liberal, y estuvo ahí en la guerra de la independencia, bueno, pues hasta que no se muere Fernando VII, no puede volver a España, ahí es donde triunfa profesionalmente, segundo de Chomón, que es una de las mentes más brillantes de la historia de la cinematografía, turolense también, donde se gana las lentejas es en Barcelona, luego en Francia, en Italia, bueno, pues va buscándose la vida, Buñuel, otro de los mayores genios de la historia del cine a nivel mundial, que también es turolense, de Calanda, lo mismo, otro totamundo, es que trabaja en Francia, en Estados Unidos, en México, se busca la vida, Pedro Lain el Tralgo, que es turolense, de Urrea, primero se va a Valencia, después a Pamplona, después a Madrid, luego llegó a ser incluso director de la RAE, Aurea Javier, otra, bueno, superinteresante, que les invito a que busquen sobre ella, y si no ya haré un podcast, es de Teruel, pero luego estudia en Zaragoza, después se fue a Madrid, y es una pionera en un montón de cosas, pero como era católica y conservadora, pues Carmen Calvo, seguramente no la consideraba feminista, no bonita, hostia, qué personaje más funesto y perverso, Carmen Calvo, no bonita, bueno, y el otro turolense, celeberrimo, sería Federico Jiménez de los Santos, que es de Orihuela del Tremedal, pero vive en Madrid, en la tónica general, y lo que ha ocurrido a un montón de gente, o sea, la mayoría de los turolenses, pues unos viven en Madrid, otros en Zaragoza, y otros en Valencia, y es así, pero es que quien, pudiendo estar caliente, va a estar a, hoy, tres grados bajo cero, en el pueblo de Madrid, pues, frente a seis grados en Valencia, ya solamente con eso, nos hace una idea, que la tendencia es a salir del frío, pero bueno, estábamos hablando de Teruel Existe, y de cómo este gobierno, que se va a formar, que no puede salir nada bueno, ya que se está repitiendo, prácticamente, punto por punto, lo que ocurrió en el año 36, y eso que espero, espero, y, más una esperanza, que una certeza, espero que Pedro Sánchez, no provoque una guerra, como hizo Indalecio Prieto, aunque viendo cómo habla de Abascal, entra perfectamente, dentro de las posibilidades, pero, ahora sí, si ocurriera, en Aragón tuvimos un ejemplo, durante la última guerra civil, un ejemplo mucho más corto, pero casi tan bonito, como lo que comentaba, antes de la teifa del Barracín, fue el comité regional, de la defensa de Aragón, en la mitad este, de Aragón, bajo la coordinación, de Joaquín Ascaso, y mientras estuvo dirigido, por anarquistas, no entró en guerra, no entró en guerra, o sea, media España, matándose por los caminos, y en Aragón, dijeron, pero vamos a ver, pero estáis tontos, o sea, pero que se gana con la guerra, nada, nada, entonces, no entramos en guerra, ya está, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que Indalecio Prieto, ordenó el arresto de Ascaso, bueno, de Ascaso y otros 700 anarquistas, para disolver el, el comité regional de defensa de Aragón, y, y le puso, puso al frente, de, del consejo, a José Ignacio Bantecón, que, además, para los que no sean de Aragón, aquí, Mantecón se utiliza mucho para, como sinónimo de tonto, pues, este José Ignacio Mantecón, que era comunista, después de haber aguantado, digo, un tiempo, en el que España estaba en guerra, y, en esa zona, no afectó, unos meses después, todo ese territorio ya estaba en manos, de los nacionales, y es que cuando importabas el servilismo, y la ideología que la valía, es lo que pasa, y es lo que le pasa al PSOE, pero bueno, igual no llegamos a ir a una guerra, o sea, igual simplemente entre Podemos y el PSOE, pues, liquidan lo poco que queda de separación de poderes, y acumula el gobierno todavía más poder, y, bueno, lo que viene a ser una dictadura. Bueno, pues, también en la última dictadura, Teruel fue un ejemplo, acogiendo, eh, buen núcleo de la intelectualidad de izquierdas, seguramente el núcleo más famoso, y, y más importante, fue el Instituto Iván Martín, pues, donde estaba dando clases la bordeta, el Luis Fernández Clemente, donde también estudiaron Pizarro, Joaquín Carbonell, Federico Géme de los Santos, Federico Trillo, bueno, si quieren saber más de esta historia, búsquen el podcast que hice sobre la bordeta, que es playo más, y, y se pueden informar mejor, no quiero repetir otra vez, porque quien haya escuchado, pues, para que no, no repetir con las mismas monsergas, pero yo esto lo he hablado bastante con gente que vivió en esa época, incluso con gente que vivió en esa época en Teruel, y yo tengo mi sospecha, que, bueno, pues, más o menos, algunos me lo corroboran, y es que, como en Teruel hace tanto frío, los burócratas no, no se acercaban ahí, ni siquiera para tocar las pelotas a nadie, o sea, eh, imagínense, el, no sé, el típico comisario político, está en Madrid, viviendo bien, tal, oye, que hagan en Teruel lo que quieran, ¿no? Que yo me echo burocrata del Estado para vivir sin trabajar, para ganar una pasta gansa a costa de los contribuyentes, y para vivir en la capital, coño, me importa lo que pase en Teruel, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los comisarios políticos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Pues gente como ellos, o sea, ustedes se creen que alguien como Pablo Iglesias, o como Pedro Sánchez, va a querer irse a estar cuatro grados bajo cero, pues, pues, pues no. No pasaba en los 70, y no creo que vuelva a pasar ahora, a no ser, y este es el miedo que tengo, que los comisarios políticos, sí sean de Teruel.